Hermosa locura lo que van a ver a continuación de este clip Pintó empezar a abrir recompensas de touch asegurado como saben Me gustaría que en los comentarios me digan que touch asegurado de la Premiere Paquearon ustedes en su recompensa Porque en Mixer la gente empezó mediante el SharePlay a compartirlo Y no paramos de abrir, hubo de todo Pero habrá bonus clip Porque lo primero que van a ver va a ser lo que se vivió en vivo Que fue una auténtica locura, más de 10 touch Y vamos a terminar con mis dos touch asegurados El de Play y el de Xbox Así que vamos a ver que nos encontramos No olviden darle like, suscribirse No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de cada video Y que comience el quilombo Yo lo abro, a ver que onda Se va a venir caminante Va a caminar Yo quiero el más caro, a ver Bueno, no querías a Allison Ah no, bueno, bueno, bueno A Ederson Che Estuvimos ahí, loco Arquero es, Brasilero es Pero estuve muy cerca Muy cerca A ver acá que sale, amigos A ver acá que sale A ver, a ver, a ver Un Kunahue, un Hazard, un Auba ¿Quién sale? A Paralá Bueno, 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 bueno Está bien, está bien Che La casé Cuando vi francés dije No me digas que la la porteo No 3, 2, 1 Y se viene el touch que él quiere No el que yo quiero El que él quiere Alguien tiene que sacar a Maíson Vamos, un Agüero ahí, un Agüero Quiero ver un Agüero ahí Agüero, agua A ver Francés Bueno, bueno, lo quería Lo quería, lo quería, lo quería Otra vez Lo quería, lo quería El chabón lo quería No, no, usted es un asco Esto está montado Usted abrió el mismo O sea, puso el video El chabón lo quería Ahí lo tiene, hermano Ahí está Lo quería Salata Que era el único Que estaba en el banco de suplente Ahí lo tenés, hermano Se vino Igles, no Por favor Argentino Agüero Argentino, argentino, argentino Yo les avisé 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 Yo se los dije El primer objetivo Es que sea delantero El segundo objetivo Es que no sea Madison Y el tercer objetivo Es que sea uno roto Por ejemplo Un Alexander Arnold No estaría mal A ver qué nos toca, hermano Lo, 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 lo Cuna, abuelo, por favor Argentino, ¿eh? Buen Adiós Ay No 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 Podría haber sido peor Tres Dos Uno Ya, hermano A ver qué toca Vamos, por favor Arquero, brasilero O bomba atómica, ¿eh? A ver Quizá el holandés me voy Gabonés No Bueno, a ver Che En cuanto a media Estamos muy bien No, no Oye, el jugador Mira las estadas No, no, no No nos podemos quejar No nos podemos quejar Se viene Mechi A ver Un Mechi Brasil Bueno, a ver A ver No, está bien No está mal 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 Es un Bernardo Silva Sin duda Podría haber sido peor, amigos Podría haber sido peor Cuna Güero Vení Dejate de joder Vivo muy cerca del porgo, hermano A ver Cuna Güero Sería perfecto el Kun Perfecto Círculo perfecto No Un bueno Ahí teniste pipa gol No está mal No, no No está mal No Es bien No A ver No está mal No está mal Pero Lo que pasa es que sería suplente de Sánchez Miño Este Concito Güero me encantaría Entonces Se metió Matías Se metió Matías Ustedes lo vieron Se metió Miren Ahí arriba Se metió Matías Y sucede lo que tiene que suceder O sea Podemos decir que Lleva cuatro laporte Mati Matías lleva cuatro laporte Yo venía muy bien Hasta que él se metió en la charla Boludo Solo te pido Un puncito Güero Bueno 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 Justo Este no me lo había puesto Che Se va a hacer nuevamente Cristiano Ojasar Osonaldo Holandés La concha de mi madre Vamos Vamos No 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 negro No negro No No Bueno A ver Juega con el culo abuero Pero estuviste cerca A ver A verte ahora Por mala leche A ver Es una gran carta Es como el Gulli Sin rastas Le podríamos decir No A ver A ver A ver Nuevo Tots SBC Garantizado No puede ser Bueno MCD Sirve Sirve Título indiscutido En tu equipo Me animaría a decir Fernandinho Y ahora toca la parte rica ¿Por qué? Porque ya vieron todo lo que paqueamos En el directo Pero no hubo abueros No hubo agua No hubo son No hubo hazard Quiero que me toque acá O en mi cuenta principal de Xbox Esta es la de Play Te lo pido por favor Y Sport Te lo pido Por el amor De Dios Que sea belga Me encanta Que sea belga A ver Agüero también Agua Mirá lo malo que es Esta carta que me acaba de tocar Que sería suplente de gustos En el rojo A ver Esport Me fallaste Dice en Play Pero acá Estamos en Xbox Entrego Esta plantilla Y quiero Por favor Tener un revulsivo Divino Un Kun Agüero Con esta mejorita de Tots Garantizada La verdad Que me pondría contento Porque Peché otra vez El Elite Estuve lejos Futbolísticamente Y con mis manos Y si acá me toca La verdad Que voy a sonreír Vamos a mirar Kuncito Agüero De quien De quien Papá Por favor Voy a mirar solamente Hasta que muestre caminante Y baje las paredes Por favor A ver A ver A ver No quiero ver Te lo pido por favor Que lo pueda usar En Foxchamper No seas rata inmunda A ver Eh Eh Otra vez con la de Racing Vamos Pero otra vez Con la de Racing Vamos En el directo Tuve muchísima Más suerte Con mis suscriptores Que con mis cuentas POR 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 ¡Gracias!